Buenos días y muchas gracias por vuestra presencia mensual. Aquí en la rueda de prensa quedamos siempre antes de los plenos para presentaros las iniciativas que desde el Grupo Municipal Popular llevamos al pleno. En este caso vamos a presentar cuatro iniciativas. Presentamos tres mociones. La primera moción que presentamos es para mostrar nuestro apoyo a la no derogación de la ley que regula la prisión permanente revisable. Como todos sabéis, la ley que regula, que recogió la modificación del Código Penal fue aprobada por mayoría absoluta en el Partido Popular allá por el mes de marzo del 2015 y entrando en vigor el 31 de ese mismo mes. También sabéis que se presentó una iniciativa por parte del PNV que solicita la derogación de aquellos artículos que regula la prisión permanente revisable y que en principio ha contado con el apoyo tanto del Partido Socialista como de Podemos así como la puesta de perfil por parte de Ciudadanos. Nosotros en este caso creemos que el Ayuntamiento del Pleno de Leganés se posicione al respecto, que haga reflexionar aquellos partidos políticos que ayudemos a esa reflexión de aquellos partidos políticos que solicitan la derogación y ya no porque lo pide el Partido Popular sino que ayer tuve la ocasión de escuchar al padre de Diana Kerr y dijo que ya había 2.150.000 firmas recogidas por parte de la sociedad española que piden que no se derogue este artículo incluso están solicitando la ampliación y los casos de los mismos. Por tanto, presentamos esta iniciativa. Es una iniciativa política y queremos que el Pleno se pronuncie al respecto. Por otro lado, presentamos como gobierno alternativo y a raíz de las reuniones que mantenemos con distintos vecinos y entidades de la ciudad una moción para mejorar el barrio del Carrascal. Y en esta moción, por un lado, pedimos lo que se echa en falta en toda la ciudad que es la limpieza, que se limpie en profundidad el barrio recoger las papeleras que están llenas, reponer las mismas que se pongan los pedales en los cubos de basura la falta de bolsas de recogida de excrementos caninos incluso ratas que están surgiendo por el barrio o en los jardines. También pedimos que se mejore la seguridad tanto la seguridad para evitar robos en viviendas y locales y así como los tirones de bolsos en plena calle y también que se controle el tema de la velocidad en la avenida principal en la avenida Juan Carlos I así como también que se establezca una vigilancia y una regulación en la zona de esparcimiento canino porque según se informan vecinos se utiliza fuera del horario permitido lo cual lleva a conflicto entre aquellos que tienen perros y los que no tienen perros pues bueno, queremos que se preste vigilancia por parte del ayuntamiento que se impulse también los comercios de la zona teniendo en cuenta además que se tienen que enfrentar a la gran superficie que es Parque Sur son los que más directamente sufren el centro comercial y queremos que se hagan caso del pequeño comerciante ayer tuvimos una reunión con comerciantes que luego os comento cómo fue pedimos también un plan de asfaltado la reparación de las calles la parte que está entre Juan Carlos I y la avenida de Portugal por detrás de los colegios Pío Baroja y Miguel Hernández donde las raíces de los árboles pues están levantando todo el suelo, las baldosas también la zona de la calle Italia que se actúe en esa zona y pedimos la rehabilitación, mantenimiento y ejecución pues de los edificios culturales en este caso de los de Roberta que se actúe, que se repare de la instalación deportiva Europa que se actúe sobre ella, que se rehabilite ya de una vez que destine los recursos económicos que levantaremos la mano desde el Partido Popular si llevan esa modificación presupuestaria ya que los presupuestos pues no están y no los esperamos entonces que presenten esa modificación presupuestaria para rehabilitar la instalación del pabellón Europa y también que se ejecute de una vez ya que ya están los recursos económicos destinados el nuevo centro de mayores del Carrascal presentamos una tercera iniciativa en la que solicitamos al pleno del ayuntamiento que ayude y que tome las medidas oportunas para la conservación y mejora de la parroquia de San Salvador si habéis tenido ocasión de dar una vuelta por la parroquia de San Salvador ha surgido una serie de grietas que además van en aumento se han hecho una serie de mediciones por parte de la propia parroquia y hay que actuar sobre la misma hay que destinar recursos económicos para la conservación, la rehabilitación y el mantenimiento de la misma porque si no se hace en un periodo breve de tiempo estamos hablando de 5 años, 6 años, 7 años estamos hablando de que se puede hundir la parroquia esa es la cruda realidad así, o sea, ya hay un estudio técnico que lo está señalando entonces creemos que como ayuntamiento tenemos que conservar ya no hablo desde un punto de vista religioso y fuera de ideologías políticas vamos a hablar de un punto de vista de patrimonio que actuemos como administración local estamos hablando de un edificio que según data en los propios libros que se conservan ahí en la propia biblioteca de la iglesia se empezó incluso a construir en época de los reyes católicos sobre una antigua basílica que había entonces yo creo que es el patrimonio junto con el retablo que está en su interior pues más importante que tenemos el Leganés y tenemos la obligación como administración local de conservarlo también pedimos en esa misma moción lógicamente pedir la colaboración por parte de la comunidad de Madrid para lógicamente mantener nuestro patrimonio no solamente queremos poner el balón en el tejado del ayuntamiento en este caso del gobierno del PSOE-Izquierda Unida sino que también nos autoexigimos como Partido Popular que estamos gobernando la comunidad de Madrid para colaborar entre todos y beneficiar a nuestra ciudad también presentamos como medida fiscalizadora del gobierno una interpelación al director general de sostenibilidad sobre el criterio de poda y tala de los árboles en el municipio de Leganés así como si exista algún plan de arbolado al respecto hoy concretamente estamos viendo que ahí en la calle Vicente Alessandre también se han talado unos árboles y no sabemos el porqué queremos que nos den la explicación oportuna y también quería aprovechar esta rueda de prensa para informaros que ayer mantuvimos dentro de la ruta social una reunión con los comerciantes de la ciudad vinieron las distintas entidades más representativas del comercio de nuestra ciudad y aparte de ellos pues comerciantes que no forman parte de ninguna entidad pero que lógicamente viven y sienten nuestro municipio a pie de calle y la verdad es que estuvimos muy receptivos dentro de esa labor y nos concretaron pues cinco cosas la primera conclusión que ellos mismos nos transmitieron era pues esa parálisis que veían en este gobierno del PSOE-Izquierda Unida que al final decía se están dejando llevar por la corriente estos tiran no están tomando ningún tipo de iniciativa que nos beneficie a los comercios o sea entonces no sabemos muy bien hacia dónde vamos o ni siquiera dónde estamos por parte de los comerciantes y de esa escasa participación por parte del ayuntamiento en ayudarles manifestaron también la sorpresa en cuanto a por qué se tomaron determinadas decisiones de suprimir actividades que se realizaron en la pasada legislatura cuando eran actividades que estaban bien sacaron aquí salió el tema de la pasarela que organizaba el partido cuando estamos en el gobierno del Partido Popular echaban en falta la feria Aulet que como sabéis ya tres años de gobierno dos años sin hacerla y el tercer año que se hizo pasada por agua entonces la gente incluso decía mira somos conscientes que cuando uno hace este tipo de instalaciones pues tiene la mala suerte que se ha estropeado se ha instalado mal y bueno pero lo que no podemos nunca permitir es que no se instale o sea es así de claro vamos a ver lo suyo es hacer algo y echaban en falta también pues aquel plan de aparcamiento que lanzamos en colaboración la Concejalía de Comercio y Emsule de permitir pues a un precio muy accesible el aparcamiento a todas aquellas personas que venían a comprar en los comercios de Leganés también nos dijeron que echaban en falta un auténtico plan de comercio para la ciudad que al final eran actuaciones puntuales lo que hasta ahora se estaba realizando y decir oye queremos algo que sea sólido que esté programado algo que tenga unas perspectivas a corto, medio y largo plazo y se estuvieron poniendo ejemplos de distintas ciudades de Madrid y de fuera de España a copiar entonces nosotros como Partido Popular nos comprometimos con ellos a ir estableciendo ese plan de comercio primero desde la oposición y lógicamente con la ambición y además con la seguridad de que vamos a recuperar el gobierno y que lo vamos a llevar a la práctica también nos estuvieron pidiendo que se revisasen las normativas municipales en que permitiesen pues la implantación de negocios concretamente estábamos hablando de Verdad de los Estudiantes la que había una empresa que se quiere bueno que está instalada y dice oye a lo mejor ahí se puede permitir la instalación de tiendas de ropa pero resulta que no tiene sentido montar una tienda de ropa porque allí no se vende ropa tiene sentido montar una actividad por ejemplo de deporte y resulta que esa actividad no está permitida en el barrio entonces sí que estuvimos hablando de decir oye vamos a trabajar hacer una labor sectorial por barrios de tal manera que identifiquemos qué actividades tiene sentido en cada uno de los barrios y lógicamente hay que adaptar la normativa municipal a esas actividades que está demandando el barrio y que tienen un sentido establecer en ese sitio y de igual manera nos comprometimos con ellos a hacer ese trabajo sectorizado por zonas y echaron mucho en falta formación que por eso si os recordáis cuando lanzamos la ruta social vinculé mucho la educación formación con el trabajo con el empleo y con las empresas echaban en falta una formación por parte de la administración en este caso la estaban demandando para el manejo de redes la venta por internet el posicionamiento en cuanto a sus posibles ventas por internet luego surgieron una serie de ideas que plasmaron puntuales pero verdaderamente lo que decían que nos teníamos que centrar es en realizar un auténtico plan de comercio marcando las diferencias que tienen los distintos barrios de Leganés por tanto para nosotros fue muy positiva esa reunión y sí que me gustaba y por eso lo hago el expresarlo a los medios de comunicación para que tuvieseis también conocimiento de ello y por mi parte nada más ahora pues a responder a todas vuestras cuestiones preguntas dudas y sugerencias yo tendría una duda que me has alarmado cuando has dicho que en 5 años se puede hundir la parroquia de El Salvador y has comentado que han aparecido grietas ¿cuáles son más los defectos estructurales que tiene esta iglesia y luego también si se ha cuantificado cuánto dinero se tendría que invertir para solucionar esos problemas estructurales? sí pues en cuanto a las grietas es darte una vuelta por ahí nosotros estuvimos viéndola y ves que ves en la bóveda ves las grietas ves donde está el órgano también se ven las grietas incluso subes a la zona del ápside también ves algunas grietas y ves que esa dilatación han estado poniendo durante un año unos medidores de la dilatación y por el estamos hablando de que se estaba moviendo en torno 0,5 un milímetro por mes eso es mucho eso es mucho entonces eso fue lo que nos manifestaron de manera de manera verbal los técnicos lo están recogiendo en un informe técnico que van a presentar al ayuntamiento y sí que estuvieron hablando que las causas de esas dilataciones pues estamos hablando de que es un edificio antiguo que cuando se ejecutó no existía el metro no existían los garajes estamos hablando de que es un edificio de otra época como os he dicho viene del siglo XV pues imaginaros adaptarlos al siglo al siglo XXI entonces lo que hay que hacer es una actuación fortalecer pues habrá que fortalecer ya desde un punto de vista técnico la cimentación y estaban hablando en torno a una cuantía toda la reparación que no significa que le pidan todo al ayuntamiento que quieran pedirle todo al ayuntamiento en torno al millón millón y medio de euros pero estamos a expensas de ese proyecto que por lo que nos dijeron estaría seguramente en este mes de febrero mediados de este mes de febrero o principios de marzo terminado esto viene de lejos hasta ahora no hemos querido tampoco presentar esta iniciativa hasta no estar ya en la certeza de esos estudios porque al principio también dice bueno a ver si va a ser una simple grieta que no hay ningún tipo de problema pero oye los estudios están y es peligroso y nos dijeron eso y dice oye como no se actúe sí que 5, 6, 7, 8, 10 años claro depende de la velocidad que vaya sí que pueda haber peligro de hundimiento y por tanto hay que actuar cuanto antes mejor con propósito de eso de la iglesia si yo no recuerdo mal en la única visita de la presidenta a la comunidad de Ganés en toda la legislatura fue en agosto estuvo en la iglesia es decir qué parte si es que tiene obligación de hacerlo por vía patrimonial qué parte responsabilidad municipal qué parte 10 o 6 de gestarse y qué parte sería Comunidad de Madrid sí pues también en su día estuvimos hablando con la presidenta que ha venido dos veces por lo menos que yo recuerde pues vino ese yo no he todo entonces cuando vino estuvo visitándola claro se quedó no alarmada se dijo oye a esto hay que actuar se le estuvo comentando la problemática y desde Patrimonio se comprometió a actuar diciendo además que Patrimonio de la Comunidad de Madrid colabora anualmente con la diócesis destinándole recursos para que luego la diócesis los destina a las distintas parroquias y las distintas iglesias entonces dice oye yo ahí como portavoz local del Partido Popular dije bueno pues a lo mejor en una de esas partidas que se destina a la diócesis decir oye que esto vaya leganés o sea es decir porque hay que hacer una actuación en este municipio y establecer esa colaboración entre las dos administraciones la presidenta lo que vino a decir también decía oye nosotros anualmente estamos colaborando porque al final tienen el patrimonio lo tiene la diócesis estamos colaborando anualmente con ellos habrá que cuantificarlo que era ya se estaba trabajando en ese informe técnico y cuando tengamos la cuantía vamos a ver de qué parte pone cada que pone cada uno entonces yo sí que ahí le pedí como político local digo oye pues la parte que se destina a la diócesis de Getafe en este caso que venga a leganés una parte importante para arreglar nuestra parroquia yo sé que a lo mejor los de Pinto fue labrada se podrán cabrear pero evidentemente a mí como político local lógicamente quiero que se respete nuestro patrimonio y al mismo tiempo pues el compromiso a nivel local lógicamente de hacerlo desde el ayuntamiento yo quería saber qué le parece ya cambiando de tema la iniciativa de ULEG en el pleno que solicita al gobierno que se debata un proyecto inicial de presupuestos al cual ellos se han comprometido a darle un apoyo al menos inicial pero si qué postura tiene el PP de Leganés sobre esta propuesta vamos a ver en cuanto a los presupuestos yo creo que es obligación de alguien que está gobernando el presentar unos presupuestos y debatirlos yo creo que eso no es obvio estoy totalmente de acuerdo con el partido independiente lógicamente si uno está gobernando es con el ánimo de presentar unos presupuestos y sacarlos adelante e intentar llegar a un mayor consenso lo que ya lo termino de compartir es esa aprobación a ciegas ¿por qué? porque si yo no veo el documento ¿cómo me voy a comprometer a aprobar algo inicialmente? tú imagínate que dentro de ese documento llegan y dicen quitamos todos los recursos económicos que se destinan a las entidades deportivas o quitamos todos los recursos económicos que se destinan al mantenimiento de colegios pues ya te digo yo que no lo voy a aprobar es así yo creo que dar una carta un brindis pues me suena a brindis al sol es así de claro entonces yo creo que hay que ser consecuente cuando tú tengas el documento delante es cuando te puedes pronunciar nos han presentado un documento el gobierno del partido socialista sin llegar a presentarlo en pleno pero un documento en una reunión en su día con los portavoces y con concejales de esta corporación y nosotros ya manifestamos a ese borrador de documento que no estábamos de acuerdo porque ellos preveían unos ingresos que no eran reales entonces ¿cómo me voy a comprometer a dar mi voto que sí algo que directamente está mal planteado? primero tendré que ver el documento para poder comprometerme ¿no? yo entiendo la política nosotros desde el Partido Popular entendemos con una responsabilidad y con una certeza y con datos objetivos ¿no? no es ciencia ficción ni titulares ni nada por el estilo os quería preguntar una cosa no sé si sois conscientes si ha habido alguna incidencia en las últimas horas en la escuela de música a raíz de las humedades que los críos hayan tenido que sacarlos de aulas porque ahí me han dado una noche fotos y me parece que es una situación un poquito fastidiosa lo denuncio yo por Twitter antes de ayer antes de ayer ya se fue la luz y lo denuncié por Twitter pues que faltaba que faltaba la luz digo además fue como digo la semana pasada la farola esta semana sin luz digo el gobierno no está iluminado la verdad es que esa es la cruda la cruda realidad y ayer nos encontramos con que había filtraciones con que había humedades en la segunda planta y la verdad es que fue un auténtico caos lo que se organizó por la tarde en las clases cambiando alumnos de un sitio cambiando alumnos a otro es verdad que no suspendieron las clases pero el cabreo que había entre los padres y demás por esa falta de previsión y de gestión por parte del gobierno que además yo creo que esto es una más o sea yo creo que están cabreados por toda la situación anterior por la inexistencia de un director general que va allí pero no dirige y evidentemente la escuela no funciona y esto al final pues es una gota más dentro de la mala gestión que se está realizando del área de cultura musical en este municipio y sí que la gente estaba muy cabreada ayer por la tarde por lo que nos informaron a nosotros también Esta semana ha hecho público la Comunidad de Madrid el inicio del procedimiento administrativo para la reforma de Metro Sur no sé si tiene alguna información digo como Partido Popular al respecto de esto porque sí sabemos que va a afectar a todo Leganés a todo Alcorcón es decir son los dos sitios en los que se va a incidir en ello pero si tiene algún dato más aparte de lo que ha dado la Comunidad de Madrid yo no he sido demasiado Sí, estuve ayer hablando con la consejera al respecto del tema de Metro Sur y entonces lo primero que tengo que desmentir es a todos aquellos que han incendiado las redes creando una alarma social o sea yo creo que que se está haciendo un mantenimiento de la red de Metro Sur y por tanto hay que actuar pero una cosa es eso y otra cosa es pues decir que se va a hundir y que está en una auténtica peligrosidad claro si no se hace un mantenimiento de aquí a unos años tendremos una peligrosidad yo siempre pongo en este caso el ejemplo como en las carreteras si tú no asfaltas una carretera pues lógicamente con el tiempo es peligrosa pero si tú haces esas reparaciones de esa carretera pues lógicamente al final no hay ningún tipo de peligro ¿qué sucede? cuando la gente dice va con los tramos que los trenes no corren tan rápido pues lógicamente como cuando pasas por una carretera que están reparando o sea tú pasas por una carretera que están reparando y lógicamente tienes que bajar la velocidad porque se está reparando esa carretera y se está rehabilitando esa carretera y la decisión que sí que nos dijeron por parte de la Comunidad de Madrid porque si se hacen esos trabajos de mantenimiento se van a dilatar mucho en el tiempo ¿no? entonces han dicho y dicen mira preferimos cerrar los meses que menos afluencia de gente hay de utilización del Metro Sur hacemos en esos dos meses todas las reparaciones necesarias y a partir de ahí en septiembre está en pleno en pleno funcionamiento la red de Metro Sur pero tan sencillo como eso tampoco hay que llevarse alarmismos que yo creo que que la gente también intente incendiar demasiado las redes ¿no? y el sentido común al final te invita a otras cosas además te lo decían así de claro como la experiencia que tenemos en otras líneas de Metro que se han cerrado para repararlas y que luego tengan un pleno un pleno rendimiento ¿entonces los trabajos que se llevan ahora a cabo ya se van a suspender? ¿o se lo informó? no, seguirán trabajando en ellos lógicamente pero cuando se va a actuar de manera contundente por llamarlo de alguna manera va a ser en esos en esos dos meses aprovecho pudo un abren con la consejera del bus se sabe algo nuevo es decir después de esa abstención del Partido Popular de la Asamblea que entiendo que fue en la Comisión de Transportes supongo que sería para trasladarlo para trasladarse al gobierno para que el gobierno sube lo trasladado al consorcio para que el consorcio lo traslade a quien es decir habló con la consejera del búho el tema del búho igual se está politizando por la izquierda y yo digo si la pelota la tiene la izquierda quien tiene que autorizar la cabecera además la Comunidad de Madrid ha pedido que el Ayuntamiento de Madrid se pronuncie es decir Carmela tiene que decir o Príncipe Pío o Atocha que decida ella a la Comunidad de Madrid se le da lo mismo en este caso tiene que destinar los recursos económicos y por tanto lo va a hacer y ahora que dices del búho también nos mencionó la consejera que iba a haber autobusos gratuitos mientras que se paralizase las obras del del Metro Sur creo que lo lanzaron ayer en la nota de prensa pero se me había olvidado mencionarlo entonces el tema del búho el tejado lo tiene la señora Carmena y su gran equipo para que para que decida donde se monta la cabecera si en Atocha o en Príncipe Pío no recuerdo la fecha ¿qué puedo hacer? ¿3 semanas pidieron una consejera para la presentación de los autobuses más o menos? o dos yo creo que es que ahí dijo que estaba esperando que el Ayuntamiento de Madrid contestara porque entiendo sigue sin contestar eso es por eso cuando yo veo tanta demagogia digo yo creo que deberían reflexionar un poco antes de incendiar porque la realidad solo es una y la verdad solo es una y el tiempo al final terminan dando la razón a quien la tiene ¿alguna cuestión más? ¿no? pues bien muchas gracias